Buenas tardes arquitecto, muchas gracias por la invitación, siempre estamos prestos para conversar con los medios de comunicación pluralistas y amplios y particularmente con la ciudadanía Piña Ciencia, la cual debemos darle permanentemente cuenta de nuestros actos, de nuestras acciones y de lo que estamos haciendo y trabajando para cumplir con nuestro compromiso y con nuestra gran responsabilidad estar al frente del gobierno municipal de Pinas. Alcalde, comienzo felicitándolo a usted y aquí al ingeniero que también ha venido acompañando el ingeniero Ignacio Rocha porque por fin se está comenzando a poner lastre bueno en las calles y no seguir poniendo ese lodo de la mesa, no estoy en contra de la cantera de la mesa, pero perdóneme, eso es una tinta roja que le han puesto a la mayor parte de calles y viene el invierno y deja unos charcos, el material que están trayendo de abajo del puente de palos es el material ideal porque primero es un material más duro, segundo se compacta, tiene un poco de arcilla pero no en exceso como tiene el de acá y eso está quedando muy bien y vi que la entrada aquí en el sector de la sucede para entrar a Piñas Grandes le han colocado porque ahí había unas lagunas realmente que se podía sembrar hasta Tilaca pero obviamente de anaranjadas con tinta y están poniendo en otros sectores, vi también por acá que en la calle que va la 8 de noviembre a hacer cementerio estaban también tapando unos baches poniendo este material, me parece que cuando así nos demoremos un poquito más, tenemos 20, bueno tenemos 30 kilómetros de puente de palos acá a Piñas y de aquí de la mesa definitivamente en el tema de la vialidad, yo decía en alguna entrevista que de los 7 meses que vamos a cumplir este 31 de este fin de mes, al frente de la administración del gobierno municipal de Piñas aproximadamente 5 y un poco más lo hemos dedicado al sector rural prácticamente y al sector periférico de Piñas y estamos en deuda con la vialidad, yo estoy en deuda conmigo mismo, yo creo que vamos a trabajar mucho más con más intensidad, habíamos dispuesto que la maquinaria del gobierno municipal venga justamente a partir del 8 de febrero para que se quede un mes aquí en el centro de Piñas y particularmente en los sectores alrededor del casco urbano pero lamentablemente el aluvión en la bocana ha hecho que volquemos no solamente a la maquinaria nuestra sino maquinaria contratada para poder solventar las graves necesidades que se produjeron en el sector de la bocana, de piedras... A propósito de ello señor alcalde, para ser más concretos, dice Piñas sigue padeciendo por falta de recursos, esto está en el diario La Hora del Día Domingo, lo tenía justamente a un lado, de que no se ha dado un paso más allá de lo poco que se pudo hacer, es obvio que tampoco no estoy exigiendo que ya de un día paro se haga, pero ¿qué pasa? En Guayaquil, en Esmeralda Chiquito, se consumieron 80 casas y claro como es Guayaquil donde hay una pugna entre el alcalde y el presidente, por eso a veces son buenas las pugnas, porque de eso el pueblo se saca beneficio, entonces fue el municipio, el mismo día, en la madrugada se puso con pailores a limpiar y luego se puso a rellenar y vino también el gobierno que quería también entrar con ayuda, pero por la competencia que no tenía, bueno le dijo hagamos un pactito por este momento... El señor ministro de la vivienda tuvo la bondad y además cumpliendo con su obligación la delegación del presidente, llegó al señor, el vino personalmente, estamos coordinando acciones, el último fin de semana estuvo aquí el señor subsecretario de ordenamiento territorial del UIDUBI, que es otro piñaciense más, el ingeniero Fren Reyes, y eso está caminando, nosotros como municipio estamos ubicando el terreno para proceder a la expropiación y poder en una parte alta y segura brindar los lotes para que se construyan las casas y puedan favorecerse con los bonos de reasentamiento de 9.200 dólares y de vivienda nueva de 5.000 dólares, no solamente los dueños de los terrenos afectados al margen del río Lagocana, sino también los arrendatarios de esas viviendas, porque ahí habían 3 o 4 familias en cada casa, ellos que nunca han tenido casa también van a tener la oportunidad de tener en esta pequeña ciudadela que tenemos que organizarla junto con el MIDU. ¿Qué demorará cuánto, alcalde? Igual que en el caso de Esmeralda Chiquito demoró algunos meses, 4, 5 meses, y aún otra parte más todavía no se entrega. O sea, en el caso de la vivienda, nosotros estamos caminando, hay algún problema socioeconómico con los dueños de las casas, porque realmente sus casas valen mucho más y sus terrenos de lo que valdría un lote y el apoyo que le da el gobierno nacional. Eso habrá que discutirlo en el camino, pero es nuestra obligación avanzar rápidamente en el proceso de tener el terreno. Eso para los pequeños recursos que manejamos en el gobierno municipal es un esfuerzo enorme, pero con el apoyo de cada uno de los señores concejales vamos a poner como emergente el tema de la compra del terreno en La Bucana, lo cual ha trastocado algunos temas nuestros. Pero también estamos elaborando ya con el dinero nuestro del gobierno municipal de Piñas, dinero del pueblo de Piñas y de La Bucana, la consultoría para que se haga la rehabilitación integral y ampliación, incluyendo este reasentamiento del sistema de agua potable de La Bucana. Y además no tenía, pero lo vamos a construir al sistema de piedras. Alcantarillado también en el asentamiento, pero respecto al agua potable, también en piedras. Hasta ahora lo que hemos hecho es dar tubería, dar una solución emergente para que tengan agua potable, pero en la próxima acrecentada se va llevando porque eso no tiene ningún soporte técnico. Alcalde, hay un poquito de resistencia de las personas que están ahí porque tienen que ser ubicados. O sea, se está trabajando en un aspecto social para poder llegarles, o sea, quizá el aspecto sensible de la gente y hacerles entender de que van a estar más seguros en otro sitio. Habría que discutir en el camino, le digo eso, arquitecto, en todo caso ellos por su propia voluntad, con nuestro apoyo se están inscribiendo ante el MIUDU y en el gobierno municipal de Piñas, en la Junta Parroquial y luego vamos a construir en la marcha ese tema. Ahí el problema fundamental, y tiene razón ellos, le mencionaba, es los dueños de los terrenos y de las casas mixtas que habían ahí, porque efectivamente esas casas, particularmente el señor Rivas que perdió todo, perdió una inversión enorme en su tienda, aparte de que ahí ese lote definitivamente no se puede volver a construir. Ahí va un mirador, ahí va un mirador con un buen muro y un buen parqueo. De hecho, nosotros estamos preparando también los estudios para exigirle a la Secretaría de Riesgos, que fruto de nuestro reclamo es que sale en Diario La Hora, que circula a nivel nacional el reclamo a la Secretaría de Riesgos, estamos preparando el proyecto para hacer el muro de contención, antes de llegar al puente de la Bucana, que se lo va a construir y posteriormente. Para encauzar el agua. Para encauzar el agua. Lo que no reduce antes de eso. Ese proyecto lo estamos realizando como gobierno municipal. Sin proyectos no hay dinero, así sea por emergencia. Eso lo estamos haciendo nosotros. De la misma forma, yo le he enviado oficio al señor prefecto de la provincia para que en el ámbito de la colaboración mutua, como ha sido hasta ahora, pero profundizando mucho más, él asuma las competencias que tiene de la vialidad rural para que pueda atenderse las vías. Hasta ahora nosotros, con los recursos nuestros, hemos pagado maquinaria, retroexcavadoras de oruga, hemos pagado las otras retroexcavadoras de llanta, también gallinetas comúnmente llamadas, para dar paso en el sector de Fátima, en el sector de La Primavera, en el sector de Las Palmas, en el sector del Brasil. Hemos rellenado puentes. El puente del Carmen. El puente del Carmen, en conjunto con el gobierno provincial de oro. Los otros puentes en Brasil en La Primavera lo estamos haciendo nosotros. Hemos recibido el apoyo de una gallineta también de parte de la Secretaría de Riesgos. Yo lo menciono directamente en la entrevista, de que esa es la única ayuda que hemos recibido de parte de ellos. Presentamos en diciembre proyectos por un millón de dólares y no fuimos atendidos. Estamos reclamando que nos atiendan, porque el invierno recién comienza. Y estamos preparando los otros proyectos para lograr ser atendidos. Pero nuestra voz de reclamo está ahí. Y nuestros proyectos estarán elaborados máximo en 15 días. Nosotros entregamos eso. Y en lo del terreno, conforme lo dictaminan las normas judiciales, que eso ya no está en nuestras manos. Hay términos y plazos legales que habrá que cumplirse. Pero ahí la decisión y la disposición muestra de comprar el terreno en la Bocana para hacer el resaltamiento de la gente. Yo le digo que en el caso de Piñez, particularmente, yo no estoy de acuerdo hasta ahora y yo voy a presentar el retorno pertinente, porque no estoy de acuerdo con lo que se nos ha asignado. ¿Cuántos tienen ahí, alcalde? Supuestamente dicen que nos van a asignar 2.544.000. Esa es una cantidad fría escrita en una página web. Pero de manera oficial no nos han entregado un documento en el cual no detalle por qué conceptos nos están entregando cada una de las cosas. En el año 2008 han recibido 188.800. De tal forma que el aumento apenas sería del 12%. De tal manera que eso no es justo. Nosotros somos un municipio pequeño. Además que estamos con necesidades básicas insatisfechas, que es uno de los parámetros que ahora hoy sumos para poder ubicar las rentas en los municipios pequeños, cosas que tienen que ver con necesidades básicas insatisfechas, población y dispersión de la población. Lo que usted menciona me parece a mí totalmente coherente. Aquí esto no es tema ni ideológico ni estar a favor ni en contra del gobierno en este tema particularmente, sino que es de sumar y restar. Aquí cuentas claras, chocolate espeso. Aquí tienen que decirnos de dónde nos están entregando estos recursos y bajo qué parámetros ha sido entregado tal o cual recurso a los diferentes municipios. Porque no podemos ni perjudicarnos, tampoco queremos favorecernos, pero sí queremos que se nos explique lo justo. Esa es la cuestión. Perfecto, ¿qué es lo que se ha explicado? En un mes hemos recaudado lo que se recaudó todo el año anterior. Eso significa que hay confianza de la ciudadanía. Yo les agradezco eso. Y lo que yo no quiero perder es la confianza y la fe de la gente. No podemos hacer un proyecto que fracase. Tenemos que primero ir paso a paso. Ya tenemos el proyecto, lo realizamos con un experto belga, el señor Johansson. Lo tenemos listo. Pero queremos eso conciliarlo con los otros municipios y mejor ponerlo en funcionamiento una vez que arranque el relleno sanitario de la malcomunidad. Porque no vaya a ser que le empecemos a la gente a hacer una campaña, nos apoye, nos colabore y luego vamos a fracasar o de repente no hay la coordinación respectiva. Y como sucedía antes, la gente se paraba y en el relleno sanitario lo mandaba en el mismo hueco. Entonces no vamos a hacer necesidades. La palabra no se puede perder. La credibilidad en la palabra es lo último que se puede perder. La palabra no 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 se puede perder.